Es una iniciativa con la Secretaría de Deportes de la provincia, apoyada por el municipio que se va a desarrollar en el puerto San Carlos y con el apoyo de la Prefectura Naval, de Parques Nacionales también. Esta primera escuela tiene como objetivo difundir la seguridad en las actividades náuticas, sobre todo para residentes, para locales, digamos, y además hacer una conexión de la sustentabilidad y la conservación del medio acuático que nos rodea, en este caso el lago Nahuatlhuapi, que es donde va a funcionar. Así que, bueno, muy contentos y celebrando que estamos todos alineados de alguna manera y apoyando esta iniciativa. Es muy importante tanto la gratuidad como el objetivo que tiene el llevar adelante estas actividades a nivel formativo para los mismos vecinos de nuestra región, para los chicos que acceden a las actividades náuticas, que le hagan de una manera segura y de una manera consciente en relación al medio que nos rodea.